Arca te invita a abrir los ojos bien y descubrir nuevas formas de ver en el festival de animación más importante del país. Cutout Fest. Presentamos a Ricardo Cabolo, artista urbano mundial con quien haremos una instalación que te dejará boquiabierto. Del 13 al 16 de noviembre en Querétaro, Cutout Fest. Más información en arca-lab.com.